México es una potencia en cinematografía. El cine sigue siendo un gran embajador en el mundo y sigue siendo el espejo en el que nos reflejamos como sociedad. Desde el Estado, de manera decidida, hemos apoyado la producción, el guionismo, la preservación, el desarrollo de toda la industria cinematográfica de México. Mariano Varo nos va a platicar de los mecanismos con los que la Secretaría de Cultura, a través del IMSCINE, apoya esta gran faceta de la cultura en nuestro país, el cine y el audiovisual. Tenemos la posibilidad de contar con FOCINE, que es el nuevo mecanismo para entender todos esos cines que se están haciendo alrededor del país. Un cine diverso, un cine incluyente, un cine que sigue siendo nuestro mejor embajador en el mundo. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida a la maestra María Novaro. De veras, no puedo dejar de aplaudir mis respetos. Muchísimas gracias. María María, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernanda. Qué bonito. Y bueno, para que platiquemos del cine mexicano, ¿cuál es su trascendencia actualmente en la cultura nacional? Y por qué no, y en toda la industria en general, mundial. Porque bueno, tenemos el cine de oro, pero cuéntanos ahorita qué papel está jugando. Bueno, lo primero es, todos estamos claros que el cine mexicano es una parte importantísima de nuestro patrimonio cultural como país. Nuestra herencia respecto al cine mexicano nos enorgullece, nos sigue enorgulleciendo en todo momento. Y bueno, el cine mexicano actual, tan diverso, que hemos promovido muchísimo la diversidad del cine mexicano, que es muy importante porque refleja la mayor riqueza de nuestro país, que es nuestra diversidad cultural. Pero el cine es dos cosas, es eso, pero está al mismo tiempo industria. Y es, significa crecimiento económico. Cada película de largometraje genera entre 50 y 200 empleos directos. Genera también especializaciones en las personas. Adquieren oficios diversos, porque hay una cantidad de oficios muy vasta en la producción cinematográfica. Y es parte del PIB, es parte del crecimiento del país. Entonces, el cine es las dos cosas, nuestro patrimonio cultural es arte, pero también es industria y crecimiento económico. Y claro, pues se tiene que ver como eso, porque si no, ¿quién le entra? Claro. ¿Verdad? Sería imposible. Oye, y en este caso, ¿cuál es el papel de IMCINE? Digo, no todo el mundo se ha propuesto hacer una película. Vamos, ¿qué papel juega? ¿Qué hace IMCINE en todo este asunto? Tanto en el arte, en nuestra cultura, ¿verdad? En nuestro imaginario colectivo, pero también en el negocio. Claro. IMCINE tiene 40 años de existir. Cuando fue creado, yo me atrevo a decir que los primeros años no significó un desarrollo particular para el cine mexicano. No hizo la diferencia. No hizo ninguna diferencia. Ya en la década de los noventas, a mediados de la década de los noventas, el cine mexicano tuvo una caída brutal. Había políticas públicas que le afectaron grandemente. Se cancelaron las salas de cine. Se firmó el Tratado de Comercio sin garantizar al cine como excepción cultural. En fin, hubo varios errores que confluyeron en que la producción de cine mexicano fue la más baja en la historia. ¿Cómo crees? Y la propia comunidad cinematográfica, de la que siempre he sido parte, aunque ahora está en el IMCINE, sí luchamos muy fuertemente por que el IMCINE significara la diferencia para el cine mexicano. Y se empezaron a crear los mecanismos de apoyo al cine mexicano que se han ido transformando. Eran unos, ahora son otros, pero que han hecho la diferencia. Actualmente, la mitad del cine mexicano es realizado con apoyos de dinero público gestionados por el propio IMCINE. El IMCINE es muy importante para la producción cinematográfica en México. Lo ha sido durante muchos años y lo sigue siendo. Y también, IMCINE es muy importante para restablecer la exhibición de cine mexicano que ha estado tan perjudicada. Claro. Las personas en México han estado como durante mucho tiempo, también por políticas públicas equivocadas, como muy alejada de su propio cine, sin tener acceso al propio cine mexicano. Estamos estableciendo una serie de medidas para que esto cambie. Y también, ya en cine, apoya la preservación del patrimonio cinematográfico. Apoya también la restauración, el rescate, la preservación de archivos, acervos cinematográficos y demás. Esto lo hacemos desde hace ya tres años. Y está funcionando. Me vienen a la cabeza ahorita muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando se le dijo a los proyeccionistas que tenían que pagar un peso, me parece, una cosa así, de cada boleto de cine para que apoyara? Y entonces nos subieron el precio del boleto tres pesos. Sí. O cinco o diez y no servía, ¿eh? No, no se pudo hacer porque un señor, que además con nombre bastante mafioso, Jack Valenti, que era en ese momento la cabeza del Motion Pictures Association of America, dijo que, bueno, de acuerdo a las reglas del Tratado de Comercio, pues esa era competencia ilegal, fíjate, ni la burla, perdonan. Era competencia ilegal de cine mexicano al cine hollywoodense, como si no fuera una relación totalmente desigual entre las dos cinematografías. Este se cuenta solo, porque una película palomera, buena o no, como sea, está en un complejo en cinco salas. O diez o veinte. Y para que te den una... Sí, en cinco salas del mismo complejo, ¿no? O sea, tiene cinco horarios. Y en cambio una mexicana todavía le ronca, ¿no? No, se exhibe en las salas comerciales, en los complejos comerciales, se exhibe muy poco cine mexicano. Bueno, yo me atrevo a decir que ni siquiera se cumple el 10% que están obligados por ley, que es muy poco, pero ni siquiera eso se cumple. Sí. Pero estamos tomando una serie de medidas para... Es lo que te iba a decir, es totalmente asimétrico, ¿eh? Sí, sí. Total, y además se juzga terrible, porque si el primer fin de semana no funciona, ya no repite, ¿eh? No, en un día que no funciona. Vas para afuera. Hay mucha discrecionalidad. Y, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado de cinco años para acá? ¿Qué se ha hecho y cómo se ha visto ahí el resultado? Bueno, en estos cinco años nos tocó la pandemia. La pandemia fue una caída libre de la producción cinematográfica brutal. Se redujo a la mitad la producción cinematográfica en México, como en cualquier producción. Bueno, hasta en la India, o sea, que se produce más que en Hollywood, en Bombay. El 2020 fue brutal, pero en cine sacamos año con año el anuario estadístico y establecemos cifras como con mucha precisión. Ya el 2021 y el 2022 repuntó la producción cinematográfica y 2021 y 2022 son dos años ya cerrados, ahora estamos sacando la cifra del 23, que va muy bien, pero en esos dos años se produjeron más largometrajes que nunca en la historia del cine mexicano, más que en la época de oro, más que nunca. 258 películas un año, 259 películas el otro año. Es una producción récord. Pero lo más emocionante es que es cine diverso. Es cine que refleja la diversidad de nuestro país. Creo que eso estamos avanzando a pasos agigantados en estos cinco años. Platícanos lo de diverso, porque además hay unas producciones hechas por pensamiento y una cosmovisión indígena, no solo en la lengua. Platícanos cómo empezaron a voltear para allá. Claro. Mira, mucha gente cree que el cine mexicano es ese que exhiben en los grandes consorcios comerciales cinematográficos. Realmente ahí exhiben un cierto tipo de cine mexicano, comedia romántica, una sola variedad de cine mexicano. Cine mexicano es mucho más que eso. Y se ve en los foros internacionales. El cine mexicano está de moda en el mundo, ocupa de los mejores foros internacionales, se lleva premios en todos los festivales y lo estamos estimulando enormemente. ¿Qué te cuento? Por una parte hemos avanzado muchísimo en los números de la igualdad. Cada vez hay más mujeres directoras de cine, más fotógrafas, más sonidistas, más staffs. ¿Cuántas eran cuando tú estabas ahí que todos seamos María, María? Pues éramos dos. Exacto. Éramos dos. Éramos dos y ya estaban espantados los colegas de que nos habíamos colado dos, porque antes dejaban que de repente se colara una y de repente nos colamos dos. Y a ratitos. Y luego nos convertimos en tres, pero éramos poquísimas. Ahora, para nada, estamos acercándonos a los números de igualdad. Estamos cerca de llegar a un punto de igualdad. Como mujeres productoras ya se alcanzó la igualdad. Hay tantas mujeres productoras como hombres. En directoras, ahí va la cifra. Cada año la monitoreamos y la seguimos. Esa es una parte de la diversidad. La productora, hijo, es que el papel del productor cambia en radio, en tele, en cine. ¿Qué hace exactamente el productor? ¿Es el que pone el dinero o cómo? No, bueno, el dinero viene de diferentes fuentes. Es quien organiza que eso suceda, pero hace que la película pueda ser filmada. Es la contraparte de quien dirige, mujer o hombre, que va a contar la historia y que produce todo aquello que va a ser filmado para que la historia se cuente. El trabajo de los productores es un trabajo muy creativo, muy participativo. Efectivamente tiene que ver con los dineros y con la organización tecnológica. Para sacar lo mejor de eso. Para hacer todo eso. Pero es un trabajo sumamente importante. Yo siento que lo que he pesado. Y ahora hay igualdad, en producción hay igualdad. Pero te sigo contando. ¿En qué más hay diversidad del cine mexicano? Hemos avanzado muchísimo en la descentralización. Ya el año pasado, el 77% de las películas en México se filmaron fuera de la Ciudad de México, lo cual es un logro. No sabes la centralización que había hace cinco años. De todo se filmaba básicamente en la Ciudad de México. Y hemos avanzado mucho en ese sentido, con lo cual hay mucha diversidad de propuestas. ¿Por qué antes no había insumos? ¿Se tenían que llevar los aparatos, los fierros hasta allá? ¿O por qué? Yo creo que no se habían desarrollado del todo las comunidades cinematográficas en algunos lugares, pero también muy puntualmente los apoyos de fomento al cine mexicano, o que se dan a través de mi cine, sea el estímulo fiscal o sea ahora el focine, se concentraban mucho en la Ciudad de México. Mucho me refiero al 92%, al 93% cuando yo entré. Y eso ya no es así. Eso ya no es así. Se ha descentralizado. Y la noticia más hermosa de todas es que iniciamos un programa en el 2019 para estimular la creación audiovisual a los cineastas, las cineastas indígenas y afrodescendientes en México. No me paro a aplaudir porque les voy a sacar de lugar la toma. Es que eso es hermosísimo, hermosísimo. Platícanos a ver cómo se llegó ahí. Mira, actualmente hay 60 películas en producción con este instrumento de apoyo. Ya terminadas, ya estrenadas, hay 12 largometrajes. Hay otros tantos que ahorita están en postproducción y vienen otros más. Ahora están por cerrarse 15 apoyos más, que sumarán a las 60 películas que ya están en curso. Y son propuestas cinematográficas, voces, puntos de vista que no existían en el cine mexicano. Siempre ha habido poco, pero sí ha habido cine mexicano con temática indígena. Incluso con lenguas indígenas contenidas en las historias. Pero es diferente la mano del director o la directora. Porque sí es una cosmovisión. Nos van a sorprender, aunque sea un tema recurrente, lo ven diferente. No, es absolutamente otro punto de vista. Son historias de autorrepresentación. Además, es lo que hemos convivido con estas cineastas, hombres y mujeres. Además, de estas 60 películas, fíjate, son 30 dirigidas por mujeres, 30 dirigidas por hombres. Salió así la igualdad perfecta. Y son voces propias. Cuentan historias de migración, pero contadas desde adentro. No la mirada externa de qué pasa con la migración, sino la que vive la propia comunidad. Las comunidades indígenas. ¿Hasta las migraciones locales? ¿Totalmente internas? Totalmente internas. En México hay una película de las ya terminadas que se llama Mi No Lugar, que cuenta la migración temporal que existe en el estado de Colima por parte de comunidades náhuatl que viajan, van y vienen con ciclos agrícolas. Para hacer jornales. Sí, y es la historia de un niño en Mi No Lugar es que hace su secundaria de manera fragmentada en una comunidad y en otra y no se siente que pertenezca a ningún lugar. Una historia preciosa. Hay otra película, por ejemplo, que también ya se estrenó, que se llama Mamá, que es Cine Zotzil, que es la historia de un director que interroga a su propia mamá porque sabe que él es hijo de una relación violenta que sufrió su mamá y quiere saber cómo fue eso. Toda la película, un largometraje hermosísimo, es entender cómo fue que su mamá lo tuvo, cómo fue que su mamá lo asumió, quién es su mamá y cuál fue su propio proceso de creerse lo que decían en el pueblo, tu mamá es una tal por cual, a entender que su mamá es un mujerón espectacular, una mujer zotzil que ahora es enfermera en su comunidad. Preciosa película, se llama Mamá, es bilingüe. ¿Qué hacen más? ¿Hacen más documental, docuficción? Hacen todo, hacen animación, hacen ficción, hacen documental. Por ejemplo, una historia de migración bien bonita que se está terminando en este momento, ya casi está terminada, se llama La Raya. La directora es una mujer que migró siendo niña de una comunidad chatina del sur de Oaxaca, migró a Los Ángeles, a California, estudió cine en Los Ángeles, regresa a México y con este estímulo hace su primer largometraje de ficción, en el que cuenta la historia de una niña chatina, que tiene la opción de irse a Estados Unidos con sus papás y les dice, no, yo me quedo en mi comunidad. Preciosa película, también bilingüe en lengua chatina y en español. Son puntos de vista distintos. Hay una película negra, se llama The Median Tewolde, que cuenta la experiencia de la afromexicana. De la afromexicana, ella es una directora que vive en Chiapas. En fin, están saliendo una cantidad de historias que nos abren otras maneras de entender las cosas y son de verdad, de verdad películas preciosas. Una de ellas es el segundo largometraje de Ángeles Cruz, filmado en la Sierra Mixteca, se llama Valentino, la serenidad, que es una belleza de película, próxima a estrenarse. Películas que están triunfando además en festivales internacionales. Ahorita muchos van a decir, ¿qué, cómo, cuándo? Si yo no las veo en cartelera, ¿cómo las va a ver el público? Cuéntanos, ¿ya tienen acceso a las plataformas? ¿A cuáles? Sí. Porque valen mucho la pena. Sí, estamos haciendo un trabajo muy intenso porque el cine mexicano se vea. Creo que Incine estaba muy dedicado y siempre fue muy valioso para que el cine mexicano se realizara, pero quizás estaba un poco rezagada la acción pública en que el cine mexicano se vea. Y sin que el cine mexicano se vea, las cosas no tienen sentido. Exacto. No, dice una exhibidora. Es como la capa de ozono, ¿verdad? Ahí está y no la vemos. Totalmente. Dice una exhibidora de Guanajuato, de un proyecto que se llama La Mina, exhibir es hacer cine mexicano, es hacer cine mexicano y tiene toda la razón del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, ahora se acaba de abrir una nueva Cineteca, que es un espacio recuperado, un espacio recuperado a un consorcio comercial que tenía una concesión y que fue recuperada públicamente. Esta Cineteca, que está aquí en el Centro de las Artes, la Cineteca de las Artes, ya tiene garantizadas que la mitad de sus, por lo menos la mitad de sus pantallas, están garantizadas para el cine mexicano. Ya, bendición. Eso ya, ahí tenemos una opción. Tienes salas, por lo menos seis, están siempre con programación de cine mexicano y a veces más. La nueva Cineteca que se va a estrenar en Chapultepec va a ser lo mismo. La mitad de sus salas... Te invitas al estreno y al corte del historio. Dicen que va a ser uno de los centros culturales más grandes del mundo, ¿no? Y es una Cineteca... Bueno, nuestra Cineteca de Joco es bellísima, la de las Artes es bellísima, la de Chapultepec también es bellísima. Todos estos espacios están garantizando pantallas para el cine mexicano. Ahí se están estrenando, pero también se están reestrenando películas que de repente nadie vivió. Se están organizando ciclos, se están organizando encuentros entre directores y público, lo que llamamos Q&A, preguntas y respuestas, que vivifica mucho, porque realmente la relación de las personas con su propio cine en este país fue fracturada durante muchos años. Y quienes no se encuentren cerca de este ombligo, ¿verdad?, que nos creíamos, los capitalinos, los chilangos, ¿cómo le pueden hacer? Estamos aprovechando plataformas, ¿qué pasa ahí? Bueno, en primeras sí hay espacios de exhibición en toda la República. Hay que buscarlos. En el anuario tenemos registrados 700 espacios, efectivamente algunos de ellos están medio en desuso, medio anquilosados, pero vía el FOSINE, que es una de las herramientas de apoyo que tenemos, hemos apoyado hasta este momento 154 proyectos de exhibición en los 32 estados de la República. De acuerdo. En algunos casos son espacios que han recibido subsidios para equiparse con proyector, con pantallas, con butacas, con palomera, con lo que sea, y otros reciben el apoyo del subsidio para programar por lo menos 40% de sus pantallas en cine mexicano. Y eso ya está sucediendo en 154, me parece que son espacios en los 32 estados. ¿Eso los buscamos en qué página? ¿En el FOSINE o en dónde? En la de IMSCINE, imcine.gob.mx, ahí están enunciados los espacios, ahí están todas las estadísticas de las que estoy hablando, ahí pueden checar todos los números que sustentan lo que estoy diciendo. Las carteleras, sería muy interesante. Así es. Otra, ¿Film Latino apoya? Sí, Film Latino es una plataforma del IMSCINE, que tiene dos, es de nosotros, es de nosotros. ¡Guau! Es esta tabla, es del IMSCINE. Ahorita mismo la descargo y la apoyo, ¿cómo que nada más no? Sí, sí, está ahorita en transición, va a cambiar de nombre, se está fortaleciendo, pero está muy bien. En este momento tenemos 2.000 títulos. De esos 2.000 títulos, el 85% son títulos mexicanos y en un porcentaje del 75% son de acceso gratuito. Otros son de pago por evento, por renta, pero menos que otras plataformas. Ahí hay todo el contenido mexicano que se puedan imaginar, muy valioso de diferentes épocas del cine mexicano. Y voy a encontrar estas hechas por directoras indígenas. Sí, tienen su ciclo, su ciclo de estrenos, su ciclo de festivales. Por ejemplo, películas como algunas de las que mencioné, están cerrando su ciclo de festivales, están empezando a tener estreno, ya las pasamos en la Cineteca, las seguiremos pasando en la Cineteca y entran a las plataformas, porque son como los ciclos normales de exhibición del cine. Pero te cuento, estamos haciendo más cosas. Hay un canal de televisión, el 22.2, la señal 22.2 de este canal. Apúntenle. 22.2, que pueden checar en diferentes servicios de cable con qué número lo encuentran, pero va a cumplir un año de suceder, es MX Nuestro Cine, y en este canal de televisión se pasa solamente cine mexicano todo el día. ¡Qué maravilla! No han tenido problema para pasar lo muy antiguo, porque luego los derechos están cedidos a televisores. Hasta ahora ha habido mucha generosidad, nos han apoyado muchísimo para que este canal pueda funcionar. De veras que tenga de todo. Sí, estamos haciendo todo para que pronto ya se pueda remunerar y pagar derechos, pero ahora ha habido mucha generosidad de las casas productoras, de las distribuidoras, para que eso suceda, porque sí estamos haciendo una labor que es de la mano de la comunidad para reposicionar al cine mexicano en el lugar que tiene que tener en el gusto de los mexicanos. ¿Sabes qué, Fernanda? Yo lo viví personalmente como cineasta. Yo viví la primera parte de los años 90 con un par de películas que la vio todo el mundo, porque había las salas de cine y se veían. Y yo misma en carne propia me consta que hubo un momento en que el cine mexicano ya no tuvo acceso a las pantallas. Y los mexicanos, las mexicanas tuvimos que ver cine en piratería. Pues sí. Cine mexicano en piratería. Qué pena, pero pues es que no había de otra. No había de otra, no había cómo verlo. ¿Te acuerdas que decían que la de Rojo Amanecer, su productor, él mismo la pirateó? Yo también las llevaba para que los piratas las pasaran. Pues sí, para que todos la pudiéramos ver, porque entre que las enlataban o las castigaban. Así fue. Y era una política pública perversa que había provocado eso. Estamos haciendo todo de la mano con la comunidad, de la mano con los productores, las productoras que entienden que tenemos que reposicionar al cine mexicano en el gusto de su público natural, que es el público mexicano. No hacemos cine de exportación. Hubo un momento en que parecía, porque solamente en Cannes veían el cine mexicano. O en Venecia veían el cine mexicano, o en Berlín veían el cine mexicano y aquí no. Oye, qué emoción. Sí. Por ejemplo, ¿alguna propuesta que te haya asombrado, no sé, por la edad del productor o del director, o por la temática que digas, bueno, es que ese me marcó? Bueno, hay una cantidad de películas ahora espectaculares. Simplemente en el pasado, muy recientemente pasado, el Festival de Morelia, contabilicé todos los títulos mexicanos que tenían en esta, incluyen una retrospectiva de Fernando de Fuentes con, me parece, ocho títulos, pero eran 108 títulos de cine mexicano, entre cortometrajes, largometrajes, incluidos de ficción y documentales, works in progress, películas casi terminadas. Habla de la vigencia del cine mexicano y del poder que tiene el cine mexicano. Y tú veías las películas y son asombrosas. Por ejemplo, se pasó allí El Eco, la película más reciente de Tatiana Hueso, que ganó el premio principal del documental en el Festival de Berlín, que es un documental realizado con técnicas muy de ficción, como que las personas de una comunidad fueron dirigidas de una manera muy como si fuera una historia de ficción. No sabes qué belleza de película, se llama El Eco, es el nombre de la comunidad en Puebla, y es una película que sobre todo narra la vida de los niños y las niñas en esa comunidad. Hermosísimo documental. Pasó también Totem, de Lila Viles, que la primera, la camarista, fue una película súper premiada en todo el mundo. Ahora esta también va con muchísima fuerza, es la película que representará a México en... Además, fíjate, son directoras mujeres. Sí, yo no sé por qué nos vienen a la mente mucho. No sabes que me vienen a la mente, pero bueno, también hay películas. Y cada vez más jóvenes, ¿no? Tanto ellos como ellas o ellas, todo mundo entrándole muy jóvenes ya. Porque hay muchas más escuelas de cine, ya no son las dos escuelas de cine en la Ciudad de México. Y hay muchas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas. Muy antes para encontrar. La revolución digital en la factura del cine democratizó la hechura del cine, sin duda. Sí. Lo hizo accesible y estamos beneficiándonos de eso. Además, pues ya la tecnología digital es espléndida, no le piden nada. Al fílmico y pues se está produciendo mucho. México ya es un país muy poderoso en producción cinematográfica, muy, muy poderoso. Eso, a ver, hagamos un recuento. ¿Qué efectos, verdad, o qué repercusiones ha tenido el que creciera tanto después de la pandemia la producción de cine mexicana apoyada por INCINE? ¿Qué ha provocado? Ha provocado una toma de conciencia y el diseño de políticas para lo que te dije, para que el cine mexicano se vea. Y la otra, para que el cine mexicano se preserve. El cine digital es frágil en su conservación. Es más frágil en su conservación que el cine que se resguardaba el negativo. Y tenemos que tener herramientas para preservarlo, para conservar nuestro patrimonio. Entonces, a partir de que en el 2020 se extinguieron dos fideicomisos que había de apoyo al cine, se creó de inmediato otra herramienta que se llama FOSINE, que funciona. La mecánica administrativa es distinta en este mecanismo de apoyo al cine, el FOSINE, porque el dinero no se guarda, se ejerce año con año. Y esto ha permitido tener muchos más apoyos. El FOSINE maneja 12 convocatorias anuales, dos apoyos a exhibición, un apoyo a preservación y nueve apoyos a diferentes tipos de producción cinematográfica. Está muy fuerte la producción a través del FOSINE. Y el EFICINE, que es la herramienta, que es el estímulo fiscal que manejamos junto con Hacienda, ese también lo cambiamos de tal manera. Ese es un estímulo que se da a empresarios o personas con empresas, contribuyentes. Se les permite dedicar hasta el 10% de sus impuestos en apoyo a un proyecto cinematográfico. Que ha sido muy bueno desde su creación. Está padre porque, mira, pagar impuestos igual en este sexenio, pues sabemos que va a ser bien usado. Perdón, yo de los demás no puedo hablar. Pero usted ya ahí sabe a dónde se fue el 10% de sus impuestos. Los metió en tal película. Es una cosa preciosa. Los empresarios y las empresas han participado activamente en EFICINE desde hace muchos años. Muy bien. Hicimos un cambio. El cambio ha sido muy benéfico. Ahora hay una evaluación cinematográfica previa. Esto quiere decir que se publica un listado de los proyectos cinematográficos mejor evaluados, evaluados por consejos evaluadores de la comunidad cinematográfica. Pero los mejor evaluados pasan como proyectos que son los que pueden elegir los contribuyentes. Antes de este cambio, los contribuyentes apoyaban cualquier proyecto que ellos decidieran. Eso ya cambió. Ahora pueden elegir el proyecto que gusten dentro de los proyectos que ya fueron evaluados como valiosos cinematográficamente. Y fue un cambio radical en las reglas del pueblo. ¿Y qué sigue? Ya se nos viene el tiempo encima, María. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que celebremos al cine mexicano, que veamos el cine mexicano, que se sigan abriendo pantallas, que se siga viendo en las televisoras estatales, porque lo difundimos muchísimo también en las televisoras estatales, que se siga posicionando en las plataformas, que nos identifiquemos con el cine mexicano que más nos guste, porque hay para todos los gustos. El cine de horror mexicano ahorita está increíble. Sí. Huesera fue una película que rompió récords en todos los sentidos y es increíble. Curiosamente también de una directora, pero bueno, así salen los títulos. Pero además a los mexicanos nos gustan los sustos. Sí, nos gustan los sustos. Desde las abuelitas que contaban la revolución y cómo velaban al muerto, olvídate, somos buenos para eso. Está muy fuerte el cine de horror. Y está muy fuerte, pues, sigue habiendo, por supuesto, y hay de calidad, comedia romántica de calidad. Hay de todo. Hay cine documental, está el cine indígena, hay ciencia ficción, hay de todo. Me voy a echar un clavado a buscar eso. Sí. Bueno, ¿cómo encuentra uno estas convocatorias de IMSCINE? En la página del IMSCINE salen publicadas las convocatorias. Publicamos también de manera muy transparente y muy clara todas las estadísticas que sustentan todo lo que estamos hablando. Es imcine.gov.mx. Está el anuario, también es descargable, lo publicamos año con año. Y también en las redes del IMSCINE avisamos cuando se abre una convocatoria, avisamos los resultados cuando se cierra. Ahora convocamos para las personas que van a funcionar como consejeros para evaluar los proyectos, porque son consejos, como te digo, ciudadanos los que dicen que proyectos son los mejores. En fin, todo se hace con mucha transparencia en redes, toda la información está a la vista. Y hay que recuperar esa relación de los mexicanos con su propio cine. No, ya, ya, porque tenemos solo que seguir hablando de las de Pedro Infante y del Santo. Qué bueno que las conozcamos hasta los diálogos, pero son las que están saliendo ahorita. María, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernanda. Qué bonito, qué emoción. Oigan, pues llegamos al final de esta conversación. Nos podríamos haber quedado tras dos horas aquí, pero les agradecemos habernos acompañado. Como dice Susana Alexander, la magia de su presencia. Y esperamos verlos en el próximo episodio de Cultura Compartida. Muchas gracias, María. Gracias. Hasta entonces. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.